¿Es tuyo? ¿Eres estudiante aquí o qué onda? Te lo estoy llevando todo Pero pues es ilegal hermano, ¿estás robando? Se llama robo, ¿eh? ¿O eres alumno? ¿Y qué? ¿Por qué te das la libertad de llevártelo? Oye, ¿por qué no regresas las cosas? No son tuyas, ¿estás robando? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Por qué las dejaste ahí? Ulises Guillermo Baez Aguilar, alumno de la Escuela de la Universidad Fermata El Centro Musical Fermata Y pues no estamos aquí porque desalojaron Y la verdad, ¿quién sabe qué está pasando? Nunca dieron, bueno, dieron un comunicado apenas ayer Con que según iban a revisar la infraestructura del edificio Y íbamos a tener vacaciones casi todo el mes de julio Pero pues ahora resulta que nos levantamos con esta noticia Y ni los profesores ni el alumnado saben qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues ya he visto varias cosas y varios videos de gente que se ha intentado robar cosas Y pues no los detienen, no son parte del alumnado, ¿no? Y pues ahorita creo que al alumnado no le quieren entregar parte del equipo, ¿no? Porque creo yo que es los que más nos merecemos este tipo de equipo, ¿no? Porque pues cada quien aquí paga una colegiatura Cada quien pues aquí tiene sus responsabilidades que cumplen, ¿no? O sea, y esto pues la verdad se me hace una pasada Porque nunca avisaron, nunca dijeron nada Y pues un desalojo no es cuestión pues de administrativa De decir nos vamos a mudar o algo así O sea, un desalojo pues hay algo chueco ahí, ¿no? O sea, y pues nos dijeron, estuvimos preguntando a la administración por vía en línea Y nos dicen que todo esto es basura Que según van a tirar porque todo es basura porque no sirve Y pues así Y la verdad creo que estamos muy indignados aquí la mayoría Y pues a ver qué sucede Gracias Gracias por ver el video.